Suba el volumen que ya estamos ready. K&P, la compañía que no se deja papi. Peter A, el nene frutillo. Aquí tenemos alcohol, mucho reggaeton. Ahí sigue moviendo y que el party lo parió. Sé que ya está pendiente. Un gato que le meta caliente. Aquí tenemos alcohol, mucho reggaeton. Ahí sigue moviendo y que el party lo parió. Sé que ya está pendiente. Un gato que le meta caliente. Y ahora Dinko se pone en slow-mo desde el segundo piso. Nafragando entre mujeres, tabaco y vino tinto. Capturo una gatita que se ve que nunca transa. Que me lo tira para atrás y que nunca se me cansa. Ponte, rompe, enseña tus cualidades. Ponmele el petillo al club que entra de aquí y no sale. Esta noche quiere que le muestras pam pam. Mientras la rompo oscuro con la pita del capitán. Hey yo, Kevin, come here. Yo van a ir al 99 conmigo. Quiero saber si lo pedo contigo. Todas la noche rompiendo la disco. Oh, oh, oh. And if you wanna we can take it down low. How it's supposed to be in two steps ahead. Past go like Monopoly. Si, conmigo ella se entromete. Y yo lo quito de que peque. So we can take it to the ground, ground. Mami, break it down, down. Dile yo si que le meto bellaco y la remato con mi sound, sound. Ground, ground. Mami, break it down, down. Dile yo si que le meto bellaco y la remato con mi sound, sound. Aquí tenemos alcohol, mucho reggaeton. Mami sigue muriendo y queda el party, no party. Y yo, sé que ya está pendiente. Un gato que le meta caliente. Aquí tenemos alcohol, mucho reggaeton. Mami sigue muriendo y queda el party, no party. Y yo, sé que ya está pendiente. Un gato que le meta caliente. Esa niña desde lejos me enloquece. Quiere que me acerque y quiera a veces suavemente. Tomando par de tragos de agua ardiente. Oh, 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 oh. Y le digo, hola bebe, ¿cómo se llama usted? Quiero pegarme de escocito y que linda se ve. Con mucho alcohol y mucho reggaeton. Oh, 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 oh. Yeah. Rain, 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 mueve conmigo. Quiero saber si no puedo sentir. Toda la noche rompiendo el abisco. Oh, 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 oh. Quiero decirle a esa nenita que me gusta. Que si le gusto para atrás, esa es la pregunta. Ella dice que le gusta mi voz. Ella es caperucita y yo el lobo. Un peruco. Uh. Aquí tenemos alcohol, mucho reggaeton. Mami sigue muriendo y queda el party, no party. Y yo sé que ya está pendiente. De un gato que le mete caliente. Aquí tenemos alcohol, mucho reggaeton. Mami sigue muriendo y queda el party, no party. Y yo sé que ya está pendiente. Salgo paladicto. El mixtape, you know. KT! Bellao! KT con el كان Que con el C pasó elplayao! No party con el flow, you know! K&B Music